Saludos que tal están familia mi nombre es Jesús Campos y en esta ocasión vamos a responder distintas preguntas y comentarios que han dejado en el vídeo anterior en donde hemos informado sobre lo que se sabe hasta el momento de la caída de TikTok y es en torno a tres cosas primero fue un error de servidor, segundo hay una actualización en proceso y tercero es posible un ataque de dos pues bueno vamos a conocer un poquito más los detalles acorde a la información suministrada y al historial de lo que ha pasado con las plataformas anteriores a nivel mundial pero antes quiero que sepas que en este canal hablamos sobre todo lo que es viral, noticia y tendencia así que te recomiendo suscribirte a este canal activando todas las campanitas de notificaciones para que siempre estés súper súper informado para aquellas personas que no lo sepan recientemente se acabó de caer la plataforma de TikTok algo que es muy común en las grandes plataformas a nivel mundial como Facebook, Instagram, Twitter e inclusive hasta el mismo Google, Gmail, YouTube todas estas plataformas, estas redes, aplicaciones, servicios han pasado por esta situación así que bueno no es de alarmarse una cosa que sí se ha comentado bastante y que de hecho a mí mismo me pasó es que cuando tú entrabas a TikTok te pedía que cambiaras tu nombre porque esto iba a ser parte de una actualización al igual a otras personas les ha pasado que al momento de ingresar a la plataforma le dicen que es un error de servidor o que incluso su usuario no existe es de mencionar que recientemente no se ha comunicado formalmente una actualización en la plataforma de TikTok y generalmente cuando esto suele pasar pues tampoco es que toda la plataforma se estanca o sea esto no es como en los videojuegos eso se va haciendo paulatinamente parcialmente para que abarque todo de forma eficaz por lo que bueno la actualización si va quedando descartada sobre lo del ataque de 2 pues habría que esperar durante los próximos minutos o durante las próximas horas si es que se emite un comunicado oficial pero acorde al historial acorde a lo que ya han vivido las grandes plataformas y el conocimiento suministrado sobre lo que viene siendo los hackers y los crackers difícilmente creo que una plataforma tan grande como TikTok no esté preparada o no se defienda en torno a una situación que obviamente puede pasar y que de hecho se intentan todos los días esto pues no es algo nuevo lo más probable es que todo esto sea sencillamente un error de servidor que se terminaría resolviendo lo más pronto posible o al menos eso esperemos mi recomendación es que no hagan nada no borren su cuenta no eliminen su cuenta no desvinculen su correo no cambien ningún nombre de usuario al menos hasta que ya se formalice la situación no apaguen el wifi no tiren el teléfono al piso cálmense un poquito vamos a esperar un poco más porque seguramente todo se resolverá muy rápidamente por cierto sígame en TikTok cuando ya todo se acomode como arroba jesuscampos con z hay que aprovechar la publicidad papu suscríbete a este canal para que siempre esté súper informado y